En un mundo lleno de expectativas, la verdadera masculinidad busca su voz. No es la fuerza bruta, no es un silencio obstinado, es empatía, valentía y comprensión. Este diciembre redescubre lo que significa ser un hombre de valor. Juntos, exploramos la verdadera esencia de ser hombre. Separa este 9 de diciembre para un gran evento que transformará tu vida. Pronto te daremos más información. Hemos preparado con todo el cariño varias programaciones para mujeres de todas las edades. Este miércoles nos reunimos en nuestro Tiempo entre Amigas a las 9 de la mañana. El día jueves se reúne el equipo de Años Dorados a las 9 de la mañana. El día viernes tenemos nuestro Tiempo de Oración para Mujeres a las 9 y 30. Y en la tarde nos reunimos las Mujeres Cabezas de Hogar a las 6 de la tarde. No faltes a ninguna de estas programaciones. Hombres de la Iglesia, muchos de nosotros nos hemos preguntado cuál es nuestro propósito de vida. Te invitamos este y todos los lunes a las 6 de la mañana a unirte a Hombres de Valor. Ven, comparte, participa y ora a Dios. Busquemos juntos como hombres encontrarnos con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!